¡Suscríbete al canal! Soy tuyo, me juro a ti, haz conmigo lo que quieras Porque tú sabes que siempre seré ese amor que me llena Soy tuyo, porque me haces soñar Soy tuyo, porque me haces vibrar Soy tuyo, por la manera de amar Soy tuyo Soy tuyo, porque me haces soñar Soy tuyo, porque me haces vibrar Soy tuyo, por la manera de amar Soy tuyo Estoy convencido de nadie para sugerarte De la manera que me regalas Soy tuyo, porque me haces vibrar